Hola ya está recuperado, Guacho Vera también ingresó en la nómina, eso es bueno profe, están todos a punto para el día de mañana. Bueno, buenos días a todos, un gusto saludarlos nuevamente. Sí, estamos completos, estamos muy bien, obviamente que tenemos que demostrarlo dentro del campo, pero dentro de la planificación está todo lo que hemos pensado, así que deseando que mañana consigamos lo que toda la gente del club quiere y es bueno ya tenerlo a Matías, tenerlo a Guacho, tener a todos para que seamos nosotros los que decidimos, así que estamos completos. Siguiente pregunta, José Gutiérrez de Radio Bancabilco. ¿Qué tal? Un saludo para usted, para todos los colegas. ¿Qué decir de este partido? Porque es un rival que también viene empatando, viene haciendo rotaciones. ¿Usted tiene pensado el mismo plan de la semana pasada, titulares en Copa y campeonato rotar o podrían modificar la idea por ser del fin y de visitante? ¿Cómo te va, José? Sí, ellos han hecho lo mismo que nosotros, han rotado todo su plantel. Nosotros, me imagino un partido intenso, como todo lo de Copa, duros, con un equipo muy táctico, que tiene su fortaleza, que la tenemos analizada, que juega con el Ni de 4, dos volantes de equilibrio, que juegan bien, dos por afuera, Carrizo, Pachi Carrizo, que juega atrás del punta, que cuando juega por afuera hacen un 4-3 o 4-5-1, con Aedo de punta, Ruiz por izquierda, Ruiz también porque juega por derecha, es zurdo, es un buen equipo con buenos jugadores, como todos los equipos paraguayos, con buena pelota parada, buenos centrales, Patiño, Cáceres, laterales, Cáceres, Asamendi, lateral izquierdo, un plantel, Aguilar en la mitad de la cancha, Cardoso, un plantel, yo lo veo a la altura del nuestro, duro, que seguramente va a ser un partido intenso y que van a venir a buscar lo que más les conviene. Y la otra parte era que me preguntaste. Ah, con respecto a eso, lo planificado es lo que hemos hecho, no quiere decir que siempre sea así, por el inicio prematuro, otra vez repetir un poco, no quiero cansarlo, de la pretemporada y de competir a intensidad de libertadores rápido, era lo que teníamos que hacer en nuestro entender, obviamente que comprendo algunos hinchas que pueden pensar distinto, ¿no? Pero bueno, después del miércoles a la noche definiremos lo que vamos a hacer el día sábado, tenemos una idea, tenemos una planificación y si todo está acorde a lo que planificamos, vamos a ver, no quiere decir que vamos a ir repitiendo equipos tanto en Copa o en campeonato, para mí esas no son situaciones que las puedo decir con muchos días de anticipación, con todo respeto lo digo, cada partido tiene su complejidad y el rival y la forma y lo que queremos como club y como equipo, ¿no? Siguiente pregunta, Cintia Flores, Radio La Redonda. Bueno, buenos días profesor y a todos los compañeros. Profesor, hace poquito analizaba las fortalezas de Cerro Porteño, ¿qué nos puede decir este Barcelona? Obviamente además de lo muy bueno que han reflejado jugadores como por ejemplo Los Martínez, Damián Díaz, como para tener en cuenta o para poder también resaltar las virtudes de este Barcelona de cara a este compromiso. Es que si yo, ¿cómo te va Cintia? Perdón. Si yo hablo de Barcelona me parece que como que hablar de lo bueno nuestro, parece que están ustedes y lo han remarcado mucho y bien a mi entender, ¿no? Nosotros somos un equipo que seguimos formación, en crecimiento, que me está gustando lo que estamos realizando, que con Cristal acá hicimos las cosas muy bien, muy bien, hemos mejorado las transiciones defensivas de los ofensivos, hemos defendido más duro y eso es lo que tenemos que seguir haciendo y seguir creciendo. Y después la parte ofensiva también me está gustando lo que hacemos, hemos visto informes, análisis de todo tipo y muchos los comparto, otros no, pero bueno, creo que la radiografía del equipo de ustedes o la mayoría la gente la ha hecho y la tiene más o menos clara, cómo atacamos. A mí no me gustaría seguir hablando de lo nuestro, sino de lo del rival, pero estamos contentos por cómo estamos y obviamente que tenemos que ganar el partido el día miércoles y vamos a hacer todo para intentar ganar ese partido. Siguiente pregunta, Carlos Bravo, ¿súper K? ¿Número, Carlos? Carlos. Carlos, ¿el número? 22. 22. Muy bien, ahí estamos. Profe, buenos días. ¿Cómo hacerle daño a este rival acá en este escenario deportivo, profesor? Y ya dos días con hoy, trabajando Michael Arroyo con el plantel, ¿cómo está el jugador en la parte física, en la parte deportiva? Gracias. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo hacerle daño con nuestras triangulaciones? Tratando de tener juego interior, de ser amplios también, de atacar por afuera, de tener efectividad, de hacerle daño, de proponer juego en todos los sectores, tratando de salir jugando. Es un equipo duro, un equipo ordenado, un equipo tácticamente bien trabajado y obviamente que si no lo incomodamos se van a sentir cada vez más cómodos. Y el tiempo, me imagino que ellos quieren que los 90 minutos transcurran lo más rápido posible para después llevar la serie a su casa. Y nosotros al revés, con intención de abrir el resultado, con intención de buscar el arco rival, con intención de hacerle daño y ojalá tengamos esa efectividad que necesitamos, o que se necesita siempre, ¿no? Porque los otros días, el primer tiempo, con el equipo alterno, creamos seis situaciones iguales el primer tiempo y no las metimos y después se complicó con la expulsión y cambió el partido. Con respecto a Michael, la verdad, yo tengo debilidad por los jugadores que realmente tienen capacidad técnica, ¿no? Y ayer hizo con nosotros un reducido y la magia o la capacidad técnica está intacta. Ahora él tiene que recuperar la parte aeróbica, la parte física y eso a lo mejor va a llevar un tiempo. Tampoco lo podemos hacer todo de golpe y tampoco lo podemos lesionar ni que retroceda su recuperación para ponerlo a jugar. Así que son jugadores de gran capacidad que esa parte no hay que trabajarla tanto, sino a lo mejor algo en lo táctico. Lo que más tenemos que hacer hincapié es la parte física, pero progresivamente. Siguiente pregunta, número 13, Marcel. Gustavo Álvarez, Radio Sucre. Gracias, profesor. Buenos días. Y a todos los compañeros, buenos días. Dicen que al buen guitarrista el compás le queda, en el caso de Michael Arroyo. Eso por un lado. Y por otro lado, Barcelona tiene dos partidos en seguidilla. El uno borra va de nuevo, lo que es Copa y el sábado Campeonato Nacional. Sí. Bueno, la pregunta me imagino que es... ¿Cómo le va a gustar? Es en la parte, profe, es en la parte física sobre todo. Ah, sí. Bueno, pero es lo que queremos. Me imagino que todos los hinches de Barcelona quieren que compitamos en todos los torneos, que sigamos en Copa, que los metamos en fase. Y si nos metemos va a ser igual y va a ser esa misma intensidad. Y no son solamente dos partidos porque el lunes ya viajamos a Paraguay, tenemos que jugar miércoles allá y de regreso tenemos que jugar. El reglamento creo que en la actualidad no permite que se posterguen partidos, creo. Bueno, lamentablemente, no lamentablemente, son las condiciones para todos y nada, hay que competir y tratar de ganar todos los partidos. Empieza esa obra de competencia apretada, que hoy la sentimos nosotros porque fuimos el primer equipo que arrancó el año. Algunos ya quedaron eliminados en Copa Libertadores. Y algunos, los que nosotros estamos sintiendo hoy, lo van a sentir en fase de grupo. Y nosotros ojalá que lo sintamos en fase de grupo porque va a decir que hemos hecho las cosas bien y hemos clasificado. Así que es lo que queremos, ¿no? Competir, competir, tratar de conseguir los resultados, ser competitivos y meternos en pelear todos los campeonatos que podamos. Siguiente pregunta. Leonardo Mora, de CR. Leonardo, el número 10. Hola, profesor, ¿cómo está? Buen día, el saludo para los colegas también. Profe, generalmente cuando nosotros hablamos del fútbol paraguayo nos imaginamos un fútbol aéreo muy bueno. Esa es una de las principales características de los paraguayos. ¿Ustedes se han referenciado eso? ¿De pronto han ensayado algo especial para tratar de bloquear el juego aéreo de los paraguayos? ¿Cómo te va? Es verdad, todos los equipos paraguayos y las selecciones paraguayas y la historia del fútbol paraguayo habla de que el juego aéreo de ellos siempre es importante. Bueno, tenemos que estar preparados y a la altura. Vimos videos, les mostramos a los jugadores lo que hacen ellos, que obviamente que mostramos todas las situaciones que pueden llegar a pasar o lo que hacen y algunas veces las podemos solucionar y algunas veces en el fútbol es así, ¿qué pasa? Porque si no, no hubiera goles en ningún lado. Y seguramente a ellos les debe pasar igual. Deben haber trabajado, visto lo que hacemos nosotros en pelota parada o en funcionamiento y van a intentar anularlo. Nosotros vamos a hacer lo mismo, intentar anular una de las fortalezas que tiene la raza paraguaya o el futbolista paraguayo. Siguiente pregunta, Mauricio Ortega. Mauricio, ¿no? Ocho. Ocho. Profe, buen día. De los jugadores que se recuperan, Matías Señora, Washington Meda, poco a poco van agarrando su nivel y van a ser considerados en los siguientes partidos. Me imagino que también los que se suman por ahí a Alexander Bolaño también tendrán su oportunidad en su momento. ¿Cómo está visto el nivel de ellos en estos últimos días? Bueno, la verdad que tengo todo, chicos. Está claro el análisis, lo hicimos hace rato. No lo digo ahora, después que ya no conseguimos un resultado que todos queríamos el fin de semana. Lo dije en su momento. El club mantuvo una base, se fueron varios titulares, era un plantel mucho más amplio, vinieron 4 o 5 jugadores que hoy están siendo titulares, que a nivel, algunos de proyección y algunos de promesa de nuestra sub-20, muchos. La verdad, la predisposición y las ganas están y están trabajando todos muy bien. Realmente hay que destacar al grupo que viene ya con historia, a Pineda, a Márquez, a Velasco, a Aymar, a Díaz, a Oyola, porque no renuncian nunca a trabajar. Y los nuevos se acomodan muy bien y son chicos con mucha proyección, chicos jóvenes, que están trabajando muy bien y tienen unas ganas bárbaras. Es verdad lo que usted dice. Bueno, yo creo que van a tener sus posibilidades y las tienen que aprovechar. Los otros días, a lo mejor, en un plantel con muchos alternantes, algunos a lo mejor no se sintieron tan cómodos. Y estoy seguro que a lo mejor, mechados dos o tres de esos chicos con más de los que vienen jugando ya con mucha más anterioridad en el equipo, seguramente se van a sentir mejor. Así que en eso tenemos que trabajar nosotros, es responsabilidad del cuerpo técnico, ponerlo lo mejor posible y tratar de que funcione y que le rindan al club. Son chicos muchos que han hecho su primera presentación, sus primeros 90 minutos oficiales para Barcelona. Siguiente pregunta, Mario Ceballos, número 15. Profe, ¿cómo le va? Buenos días. Usted ha enfrentado el progreso al Sporting Cristal, ahora viendo un cerro porteño, un rival complicadísimo. ¿Qué tanto le puede el Barcelona estar ahí metido ya para seguir avanzando en esta fase de la Copa Libertadores, sabiendo de que este equipo puede ser el más duro de los dos rivales que ha enfrentado? ¿Cómo le va, Mario? Para mí, bueno, para ustedes no era tan duro a lo mejor Cristal. Para mí Cristal es un muy buen equipo. Como vuelvo a repetir, con todos los mismos jugadores, Cerro es duro, tiene historia, que también eso hace a los clubes. Los clubes no solamente son por la actualidad, sino también por lo institucional y lo coopero. Hay equipos que en Copa Libertadores o en campeonato internacional sacan un plus y Cerro es uno de esos equipos. Es duro tácticamente, es un equipo ordenado. Y que tenemos que tratar de pasarlo, de ganarle la serie. Son 180 minutos, que tenemos que ser superior a ellos, que tenemos que tratar de dominarlo y tenemos que tratar de pasar porque es lo que queremos y es lo que quiere toda nuestra gente. Te pregunto a José Barcia, Juan, el 14, 13. Profesor, con casi dos meses de estar conociendo el plantel de jugadores, siente que por las características del material humano puede de pronto en su momento agregar situaciones estratégicas. Digo esto porque los rivales avanzan, las instancias son más decisivas, los rivales estudian más a Barcelona y siempre es bueno tener algo nuevo para sorprender al rival. Ahora que usted dice que se suma rollo, tiene a talentosos como Díaz, Alemán, Vera, siente que puede incorporar cosas nuevas en el futuro, en la parte ofensiva sobre todo. Buen día, profesor. ¿Cómo está, Jota? ¿Cómo te va? Creo que, sí, mañana el rival que enfrenta a Barcelona sabe que tiene a Díaz, sabe que tiene a tal jugador y obviamente como cualquier grupo técnico, me imagino que mirarán videos, que tendrán plataformas donde pueden sacar estadísticas, donde ver situaciones individuales y colectivas del rival. Nosotros hacemos eso. Me imagino que al rival le hacen algo similar. Tenemos que buscar variantes. Pero bueno, no está bien que yo hable de lo que hacemos nosotros. Eso es criterio opinable, bueno, es opinable para todos, ¿no? Pero me parece que es para ustedes, para analistas o para periodistas, que puedan decir cómo es que juega. Yo creo, yo considero que nosotros no somos un equipo que jugamos solamente de una manera. Porque hay equipos, con todo respeto siempre lo digo, que juegan solamente de una manera. Nosotros tenemos, ya lo hemos demostrado, cuando hemos tenido que ser más intensos, cuando tenemos que jugar en campo rival, cuando tenemos que tener más inteligencia para manejar el trámite o el resultado o el tiempo. O sea, para mí hay situaciones, pero no me gusta decirlas a mí. O sea, seguramente a muchos les gustará, a algunos no les gustará. Pero nosotros tenemos una idea clara y vamos creciendo. Y no hemos tenido tanto tiempo, por el arranque rápido, para agregar cosas. Seguramente, con el pasar del tiempo, llevamos 50 días, cada vez vamos a estar mejor en lo táctico. Mejor en lo físico, el jugador ya va a estar mucho más adaptable, mucho más con continuidad, con ritmo de competencia. Y eso nos va a ayudar a estar mejor como grupo, ¿no? Siguiente pregunta, Nicolás Rivela, Radio Blu. Nueve. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El día, el 5 de enero, fue la primera práctica de fútbol formal que realizó en Manta, donde ya se pudo bosquejar el once, que ya seguramente mañana ya lo tienen en mente, luego de la última incorporación que fue Riveros. Pero ese once, ¿cómo se lo está adaptando? Dependiendo también el rival que le toque. Un análisis diferente con Progreso, después con Sporting, tanto local como visitante. Y cómo está bosquejando, sabiendo de qué cerro. Tiene más actuaciones, cinco partidos jugados, tres ganados, uno empatado y uno perdido en su liga. Se ubica tercero. Tiene más competición que usted, pero usted ha tenido mayor participación con respecto a este plantel que va a poner ya el día de mañana. Hola, Nico. Estuviste ahí, ¿no? Sí, me acuerdo. Le dejamos puertas abiertas en la primera práctica de fútbol. ¿Así fue, no? Sí. Bueno. Estamos, vamos consiguiendo. Esa era nuestra idea en ese 5 de enero, como bien decís. Era nuestra idea y la fuimos madurando. Y hay veces que jugamos 10 metros más arriba, hay veces que jugamos 10 metros más abajo. Hay veces que tenemos sí o sí que nosotros manejar la pelota o intentar manejar la pelota y hay veces que el rival lo tiene. Con respecto a los dos equipos, me parece, ya nosotros llevamos cuatro partidos en Copa Libertadores. Un partido en la Liga Pro. Obviamente los de Copa lo hemos jugado con el mismo plantel. Y ellos tienen un poquito más de continuidad, a lo mejor, en su torneo. Es verdad. Pero eso no te garantiza nada. Ellos acaban de jugar el fin de semana con un equipo igual que nosotros. Solamente jugó un titular, que es Muñoz, el arquero. Y los demás jugó, tiene buenos jugadores. Aquino, Dos Santos, un montón de buenos jugadores. Sergio Díaz, que es un jugador interesante, que es suplente, pero que es un muy buen jugador. Tiene buenos jugadores. Tiene a Morevieta, el central. O sea, tiene un plantel amplio, como tienen todos los equipos grandes del fútbol sudamericano. Pero el rodaje me parece que estamos similar. No hay excusa. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que tratar de dominarlo. Que no es fácil. No es nada fácil en el fútbol. Y tenemos que conseguir lo que queremos. Pregunta, Rola Ladines, de Comercio. Gracias. Señor, ¿qué tal? Mi consulta va sobre el lado del defensa de Darío Aymar. Entiendo que tiene dos tarjetas amarillas. Podría tener una más y perderse el próximo juego. ¿Ha podido conversar con él, profesor, sobre lo que será este siguiente partido? Sí, está claro. El reglamento es tres amarillas hasta que termine fase de grupo. Imagínense que faltan, si pasamos estos dos partidos, después son seis partidos más. En una zona del campo donde se juega con mucho más riego que en otras. Se habla, se trata de tener tranquilidad, de corregir. Pero bueno, los otros días, no está bien a lo mejor que lo diga yo. Pero otra vez, usted vio la amarilla que le sacaron, no fue penal. O sea, no lo toca, el jugador se tropiza solo, define mal, luego de gambetear al arquero. Y le saca una amarilla. Minuto 47, creo que era, el segundo tiempo. No podemos hacer nada. Hay veces que por errores propios nos hacemos amonestar. Y hay veces que pasa situaciones como esa. Que se puede prever esa situación anteriormente, no a ese momento. La tarjeta la saca el árbitro. Pero en la jugada previa, o sea, en donde llega la pelota al delantero, nosotros ahí hubiéramos tenido que haber hecho algo entre los dos centrales para que no, después no provoque esa situación que terminó siendo un penal que para mí no fue y que le produjo una segunda amarilla. Tenemos que preparar al que toque a los otros, porque si Darío con una amarilla más, va a tener una fecha de subvención.